¡Lanamos en 3, 2, 1! Tu cristal, hermano, para mí no avisa No se compara, ponte de limpia para brisas Siempre que rapeo yo te parto el recto Rapeo por ti, un saludo para de los cuerpos Yo rapeo, hermano, el incesticio Decide que se prende con Billion Y cuando igualito John Elton John Elton, hermano, para mí no eres John Elton No estás en el puerto, para mí eres John muerto Mano, te aseguro, para mí ya no es el bueno Tú eres un fan, soy tu fan, John Lennon Te voy a decir algo, hermano, pero primero cambia ¿Qué preguntita? ¿Qué se siente ser el hijo de Omar Cáñiga? Cuarto, hermano, yo te voy a ganar hoy día ¿Sabes por qué? Porque mi guardia, el profesor se llama Tomás Sandía A la firma, hermano, aquí ya la coto ¿Qué se siente de que tus labios sean más negros que tu foto? A la firma, hermano, yo no la coto Mi parede, más negros que tu foto, más negros que tus neces ¡Última! Labios negros como tu foto El hijo de eso es por allá, ¿o me equivoco? ¡Oh! ¡No hay aquí que se ríe! ¡Echo la gente rellena y rellena el repite! ¡Arcata Rocoto! ¡Tiempo! ¡Esto estoy encantando!